Música Hoy nuestra sección de showroom desde aquí, desde el local de Afamar, nos vamos a ir asesorando a todos ustedes sobre los distintos productos que comercializan ellos y las últimas tendencias que existen en el mercado para equipar un baño y una cocina. Para asesorarnos se cuenta con nosotros Nicolás. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, primero contemos a la gente básicamente, bueno, a qué se dedican ustedes y después yo te voy haciendo unas preguntas, así que seguramente el público le va a interesar y bueno, vamos a seguir explicando, digamos, qué productos nos convienen más para un baño y para una cocina, pero bueno, hagamos una intro de qué se trata Afamar. Bueno, nosotros fundamentalmente el fuerte de nuestro trabajo es lo que es el rubro marmolería, sea dentro de los materiales de granito, cuarzo, mármoles obviamente. Tenemos diferentes líneas, tratamos de tener variedad dentro de granitos nacionales, importados, pórfidos. Dentro de los sintéticos tenemos la línea Silestone, Santa Margarita y ofrecemos varias marcas de pileta y anexo, ¿no? También estamos metiendo otros tipos de mercadería. Sí, acá en el showroom vamos un poquito con lo que son piletas, las campanas, los anafes. Digamos que en realidad acá también podés elegir no solo el mármol, sino todo lo que tiene que ver con el equipamiento, las bachas, las mesas. Tenemos anafes, campanas, griferías, accesorios de cocina, de piletas y bueno, panitoris. Y todo en un mismo local tratamos de tener para unificar si la gente ve todo acá, ¿no? Exacto. Bueno, a ver, vamos a hacer una simulación que estamos armando una casa para darle un poco la idea a la gente de los materiales que existen hoy en día en el mercado. Si tuviésemos que armar una cocina, ¿qué es lo que más se utiliza y qué es lo que vos aconsejas? Bueno, depende también del cliente, de las exigencias y del bolsillo, obviamente, ¿no? Ahora estamos mucho trabajando con la línea de cuarzos, que es como decías que es de línea Santa Margarita y Silestone, que es un material muy bueno, pero son de líneas importadas que son de alto costo. Pero también tenemos mucha variedad en granitos nacionales a muy buen precio, que son buena calidad igualmente, como granitos importados. Así que el cliente, dentro de la buena calidad, tiene una gama de precios para elegir, ¿no? En el caso de los Silestone, que vos los nombrabas recién, la ventaja es que para uno puede hacer diseños un poco más jugados, porque vienen en colores vibrantes, fuertes. Claro, lo que ofrece fundamentalmente, además de la calidad del material, es la gama de colores que tiene. Bueno, acá tenemos muestrario de Silestone. Tenemos la línea metalizada, que es la última línea que salió, que está entrando ahora. La línea de colores plenos, que es la línea Zen. Tienes variedad de colores, en colores sin betas, nada. Estas dentro de la misma gama. Y después también tiene, para los que les gustan lo clásico, de este material que es muy bueno, tienen líneas clásicas de imitación granito. Y con incrustaciones de mica, de varios colores y tonos. Y en el caso de un baño, por ejemplo, ¿qué es lo que más se utiliza? ¿Cómo se manejan ustedes en cuanto a diseño? ¿Vienen profesionales? ¿Cómo se manejan? Nosotros trabajamos tanto con particulares, que las asesoramos acá, el tema de medición en obra, de infraestructura de la mesada, qué tipo de pileta. Y también trabajamos mucho con estudios de arquitectos, que nos traen diseños, a veces nos plantean cosas nuevas, y nosotros tratamos de hacer, como se está utilizando mucho en baños, son las mesadas con las piletas, todo el mismo material. Se está incorporando mucho silestón en eso. Antes se unificaba mucho el mármol, nada más para baños, ahora se está usando granitos exóticos, importados raros. Acá tenemos dentro de la línea de griferías, una marca que incorporamos hace poco, que es de la línea Anconics, que tiene buenos diseños, y están a bajo costo dentro de los diseños que plantea la marca. Y tenemos, por supuesto, la línea FB, que es la línea más reconocida, y también tratamos de tener un costo bajo para el mercado pueda acceder a ella. Y acá esto es lo que estábamos hablando anteriormente, es una mesada que preparamos acá, esto es granito, se llama blanco ártico, está todo hecho del mismo material. Este es un ejemplo de diseño dentro de la variedad que se puede pedir y en medida a pedido del cliente también. Atrás está el depósito, donde tenemos todas las placas, donde tenemos granitos, cuarzos, mármoles, donde el cliente puede pasar y ver de dónde sacamos el material para la mesada. Puede elegir partida y ver la diversidad, por eso tenemos un gran destock para que ellos lo puedan ver. Contanos un poquito dónde están ubicados y los horarios que tienen. Bueno, nosotros estamos ubicados en Avenida 72, 23 y 24, frente a La Plata, número 1438. Acá tenemos estacionamiento, siempre hay lugar, porque es una zona céntrica, así que la gente se acerca especialmente para esto únicamente. ¿Y los horarios? Los horarios estamos de lunes a viernes de 9 a 18, y los sábados de 9 a 13.30. Y tenemos teléfono que es 221-457-9935, y tenemos el mail para contacto que es afamar1connúmero arroba yahoo.com.ar